Vamos a estar realizando una base de cadenas de número par. Ustedes pueden empezar con las mismas que yo voy a hacer para que practiquen la puntada. Vamos a hacer 12 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta tener las 12. Aquí ya tengo mis 12 cadenas. Ahora nos vamos a devolver hacia la cuarta cadena. Vamos a contar. Miren, tenemos aquí 1, 2, 3 y en la cuarta vamos a realizar un punto medio alto. Voy a contar otra vez. Aquí en la cuarta realizamos un punto medio alto. Introducimos nuestra aguja y en la cuarta cadena realizamos un punto medio alto. Sacamos el hilo y pasamos por los 3 en el ganchillo de esta forma. Luego vamos a coger hilo nuevamente y nos vamos a devolver a la cadena de atrás. Miren, esta de aquí atrás. Ahí vamos a realizar otro punto. Mirenla bien, esta de aquí. Entonces vamos a coger hilo y vamos a realizar un punto medio alto en esta cadenita. Sacamos y pasamos por los 3 en el ganchillo. Nuevamente vamos a coger hilo y nos vamos a saltar este punto y vamos a tejer en el siguiente un punto medio alto. Pasamos por los 3 en el ganchillo. Luego vamos a coger hilo y nos vamos a devolver al punto que no habíamos saltado. Ahí vamos a hacer otro punto medio alto. Aquí en la parte de atrás sacamos y pasamos por los 3. Vamos a repetir nuevamente lo mismo. Nos saltamos este punto, tejemos en el siguiente, hacemos el punto medio alto. Cogemos hilo, nos devolvemos atrás, sacamos y pasamos por los 3 en el ganchillo, amigas. Ahora cogemos hilo nuevamente, nos saltamos este, tejemos en el siguiente, un punto medio alto. Cogemos hilo nuevamente y nos devolvemos hacia atrás y realizamos nuestro otro punto medio alto. Luego vamos al siguiente y vamos a saltarnos el punto siguiente, este que sigue y tejemos aquí en el último puntito. Realizamos el punto medio alto, ya tenemos 3 en el ganchillo y pasamos por los 3. Luego cogemos hilo y nos devolvemos al punto de la parte de atrás y realizamos un punto medio alto y pasamos por los 3 en el ganchillo. Luego vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2, vamos a girar nuestro tejido como ven así va y miren estos espacios que tenemos aquí, en esos espacios vamos a estar tejiendo. Este espacio lo vamos a dejar y nos vamos a saltar al siguiente y ahí vamos a realizar un punto medio alto. Luego vamos a coger hilo y nos devolvemos al espacio que habíamos dejado. Y hacemos otro punto medio alto, luego vamos a coger hilo y vamos a dejar este espacio del último punto y vamos a tejer en el siguiente. Hacemos un punto medio alto y luego nos devolvemos al de atrás y realizamos otro punto medio alto. Nuevamente vamos a coger hilo y nos dejamos este punto y pasamos al siguiente. Sacamos, pasamos por los 3 y luego nos devolvemos al de atrás y realizamos, miren este punto, realizamos un punto medio alto. Cerramos, 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 luego vamos a coger hilo y vamos a saltarnos este y pasamos al siguiente. Hacemos nuestro punto medio alto, luego nos devolvemos al de atrás y realizamos un punto medio alto. Ahora este punto, este último punto de la cadena, aquí vamos a realizar un punto medio alto. Siempre deben tejer este último punto. Y ahora vamos a subir dos cadenas, giramos el tejido y vamos a repetir la misma secuencia. En esos espacios vamos a ir tejiendo. Entonces, este punto lo saltamos y tejemos en el siguiente, hacemos un punto medio alto, tomamos hilo, nos devolvemos al de atrás, mirenlo bien aquí, y hacemos un punto medio alto. Ahora nuevamente tomamos hilo, nos saltamos esta, tejemos en el siguiente. Un punto medio alto, luego nos devolvemos al de atrás y repetimos un punto medio alto. Hacemos nuevamente lo mismo, tejemos aquí y hacemos un punto medio alto y luego nos devolvemos al de atrás y aquí realizamos un punto medio alto. Ahora amigas, vamos a continuar, pasamos al siguiente, en ese no tejemos, tejemos en el que sigue, hacemos un punto medio alto, nos devolvemos al que habíamos dejado atrás y hacemos otro punto medio alto. Luego, recuerdenlo de las cadenas, esta cadenita del final siempre se debe tejer, ahí realizamos un punto medio alto. Así es como vamos, luego vamos a subir dos cadenas y vamos a tejer, esto no lo tejemos, tejemos en el siguiente, un punto medio alto. Luego nos devolvemos al de atrás y realizamos otro punto medio alto. Y esta es la secuencia que vamos a estar siguiendo, amigas, hasta tener el alto deseado. Ahora yo les voy a mostrar cómo se ve en un proyecto más grandecito. Bien arañitas, miren, así es como se ve este hermoso punto, miren qué lindo. Espero te haya gustado tanto como a mí, recuerda que estas puntadas las puedes utilizar para hacer bolsos, chalecos, caminos de mesas, portavasos. Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte, sígueme, dale like, déjamelo saber en los comentarios si te gustó. Por todo, cuéntame qué tejerías con esta puntada que te estaré leyendo aquí en los comentarios. Y recuerda compartir este video en todos sus grupos, con todas tus amigas crocheteras. Y nos vemos en un próximo video mañana con otra puntada. Chao arañitas.